Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene en los GMA Y yo arriba a mí una kirupuña meña Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno piru bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Gracias por ver el video